Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Pelotazo, muy buenas noches Como digo, sean bienvenidos a este programa, el Pelotazo, aquí es Asturias Televisión donde como cada lunes nos pillan en la redacción trabajando los resultados, las clasificaciones lo que fue esta jornada, tanto en Tercera División como en Preferente Primera y Segunda Regional Una jornada en la que lo más destacado de todo en Tercera División evidentemente es el partido que enfrentaba al Caudal de Mieres y al Marino del Banco dos aspirantes a hacer cosas importantes en la parte alta de la tabla clasificatoria sobre todo, lo primero de todo que tienen en mente es dar caza a Lealtad de Villaviciosa cosa que no va a poder ser porque el Lealtad sigue venciendo sus partidos sigue ganando, sumando de tres y eso pues dificulta bastante el que llegue ningún perseguidor a lograr coger su estela pues en esta jornada como digo, Lealtad se imponía por un gol a dos al Real Avilés en la matinal del domingo y ya por la tarde en el partido que aprovechaba la jornada pues ese caudal cero Marino del Banco uno que dejaba a los de Oli pues en segunda posición otra vez perdón nuevamente y que dejaba bueno pues a Lealtad con esa ventaja que tenía sobre el segundo clasificador que en esta ocasión ahora mismo es el Marino del Banco en otro orden de cosas destacar también que bueno se tuvo que disputar se tuvo que suspender un partido de esta jornada, la número 22 que tenía que disputar el Plaviano y el Fijón Industrial y que se va a disputar finalmente el jueves día 14 de febrero en el campo de la Fijadona a las 8 horas como según se comunica por parte de los dos clubes a la Federación Asturiana de Fútbol los resultados los van a ver ya en sus pantallas en tercera división de esta jornada número 22 son los siguientes la clasificación que sigue comandada por el Lealtad con 56 puntos de momento ya lleva tiempo único equipo invicto en esta categoría y en todas de carácter nacional el Marino del Banco segundo con 48 puntos es decir a 8 puntos de Lealtad más abajo viene el Caudal con 45 con 39 el Entrego que también se dejó puntos y ya ve como se da cerca el Caudal que tiene 38 y el Llanes que tiene 37 a pesar de que el Llanes pues perdió su partido se queda ahí en tan solo 2 puntos de esa zona de playoff de ascenso con 36 también acercándose muy peligrosamente viene en Tuilla y Llanera que como digo tienen 36 puntos y que están a tan solo 3 puntos de la cuarta plaza del Entrego con lo cual ya hay 1, 2, 3, 4, 5 equipos involucrados en esa cuarta plaza y luego pues un poco más abajo con un partido menos viene el Previano así que ojo con lo que puede pasar con el Previano y con ese partido menos que tiene también el Moscón es de 32 con 29 el Columna con 27 el Condal 23 para Ceares y ya metidos de lleno en la pelea por el Llanes y el Descenso estarían el Cielo y el Gavirés con 20 puntos con 19 el San Martín con 19 también y un partido menos el Gijón Industrial con 18 puntos el Universidad ha habido con 15 el Madalena Martín y con 14 cerrando la tabla y no desahuciado porque está a tan solo 5 puntos de la salvación el San Claudio, partido muy importante el que ha ganado en esta jornada que le ayuda pues a mantener viva la esperanza de estar un año más en 3ª División Próxima jornada la número 23 en esta categoría con 3 partidos adelantados a la jornada en sábado serán el Ceares Mosconia, Sierro, Caudal y el Entrego, Real Avilés el sábado todos ellos y para el domingo el resto de la jornada por la mañana Universidad Vido Proviano, Lealtad, Tuilla, Llanes, Madrena Morcín Covadonga, San Claudio y Llanera Condal y para la tarde dos partidos que abrocharon la jornada que serán el Gijón Industrial Colunga y el Marino del Banco San Martín del Río El preferente también una jornada llena de emociones partidos muy interesantes los que disputaban esta jornada número 22 y también con un partido suspendido que tuvo que ser el que enfrentaba al líder al Navarro en el campo del Valde Soto y que no se puede jugar se va a disputar como todos ustedes sabrán el 27 de enero creo recordar que ese jueves se tiene que disputar ese partido entre el Valde Soto y el Navarro en otro orden de cosas aparte de que no pudo jugar el líder evidentemente eso cuenta y todos sus perseguidores intentaron aprovechar este Handicap lo consiguió el Titánico con esa victoria sobre el Holandés por un gol a dos y también lo consiguió el Valladolid que se impuso al Atlético Lugones en un partido que podrán ver mañana aquí en el Asturias Televisión podrán ver lo que será o lo que fue el resumen de ese partido entre el Atlético Lugones y el Valladolid que acabó como digo con victoria de los de Abel por cero goles a uno en el campo de Santa Bárbara el Lenense también venció y sigue ahí en la cuarta plaza peleando por meterse en la parte alta de la tabla y el que también lo hizo fue el Urraca Costa del Abel ese estadio que pierde por tres a uno en el campo del Urraca y que ve como pues le adelantan también entre otros equipos el club deportivo Tineo que venció por un gol a tres en Turón resto de marcadores de la jornada número 22 son los siguientes Coyoto tres, Asturias dos Turón uno, Tineo tres Nalón dos, Roces uno vuelve a ganar colista y esto es noticia Astur dos, Rivadedeva cero Atlético Lugones cero, Valladolid uno Andes uno, Titánico dos Urraca tres, Abeles Estadio uno Rivadesella uno, Berrón dos Kandash cero, Lenense uno y como digo se ha suspendido el partido entre el Valde Soto y el Navarro por el estado del campo de Villarreal Dicho esto, los marcadores, dicho todos los marcadores, la jornada nos deja, nos sigue dejando al Navarro como líder a pesar de que tiene un partido menos con 49 puntos con 47 viene el Titánico, 45 para el Valladolid, 43 el Enense, 41 Estadion y Urraca con 37 el Tineo, con 33 el Asturias con 30 el Atlético Lugones, 29 para el Astur 27 Roces, 25 Andes y Berrón con 24 y un partido menos el Valde Soto, con 22 el Rivadedeva 20 para el Coyoto 19 para el Turón y ya en descenso, Kandash 18 Rivadesella 16 y cerrando la tabla el Nalón con 12 puntos próxima jornada la número 23 hay un cambio de campo que lo comunicó el Aviles Estadion bueno, pues el Muro de Azarra ya saben como están después de las últimas lluvias y el Aviles Estadion, un alón, se traslada a jugar al campo de Santo Domingo el campo donde el año pasado el Aviles Estadion consiguió el ascenso de categoría dos partidos adelantados a la jornada del sábado en esta categoría que son el Navarro, Kandash y el Asturias de Primera, Rivadesella los dos a las 4 y cuarto y para el domingo quedan el resto de partidos que son Roces Valdesoto, Titánico Astur, Estadion Nalón Vallovín Andés, Lenense Coyoto, Rivadeseba Urraca un interesante tineo Atlético Lugones y cierra la jornada el Berrón Turón a las 6 de la tarde esto en cuanto a la regional preferente también cosas muy interesantes en Primera Regional también algunos partidos suspendidos sobre todo, bueno, pues el campo, ¿no? como estaba el campo del Arenas del Seiya el pasado jueves se salió el Seiya en Arriondas y, bueno, pues el campo del municipal de Les Arriondas pues quedó anegado con lo cual, bueno, pues Vestuarios y todo tocado y se tuvo que suspender ese partido que ya oficialmente estaba suspendido desde ese día, ¿no? desde el jueves en el que, como digo, se salió al río Seiya y, pues, anegó los Vestuarios del equipo del Arenas del Seiya suspendido ese Arenas del Seiya al güero el resto de la jornada con los siguientes marcadores Lealtad B3, Beridi 1 Pumarín 0, San Claudio B0 Campo Manes 4, Guillén La Fuerza 0 Manos Rubio 0, Unión Comercial 2 Celtic de Puerto 1, Unión Astur 1 Biloñes 0, Racing de la Guía 0 Landria Olalia 9, Rayo Carbellín 1 y no la jovencia 1, la mafoya 2 con estos resultados el líder es el Unión Comercial que tiene 55 puntos 4 de ventaja sobre un arrollador Landria Olalia que mantiene 10 de ventaja sobre el tercer clasificado que es el Racing de la Guía por lo tanto, bueno, pues parece que la clasificación en este grupo se queda ahí un mano a mano entre el Unión Comercial Landria Olalia y el resto de los mortales pues se intentará luchar por esa puerta de plaza Racing de la Guía 41, como digo 36, 5 de ventaja tiene el Racing de la Guía sobre el Agüero que tiene un partido menos luego viene el Celtic de Puerto también con 36, con 35 Pumarín y la Manjoia con 30, Manos Rubio y Campo Manes con 29, Juvencia y Piloñesa con 27, la alta B 26, para Unión Astur 25, San Claudio B 22, Guillén La Fuerza con 16, el Beredi a 6 de la salvación y con 13 y un partido menos y los Llaranes de Arsella cerrando la tabla con 9 puntos en el Rayo Carvallín en el grupo segundo no hubo ningún partido suspendido por lo tanto se pudo disputar toda la jornada eso sí el Llaranes tuvo que cambiar el Mure de Zaro por la Toba el líder el Llaranes pero aún así sigue venciendo eso sí con más dificultades 3 goles a 2 ante el Barcia pero bueno pues sigue venciendo como digo y sigue manteniendo la resistencia con sus perseguidores que tampoco aflojaron el Gozón volvió a vencer lo hizo en su casa contra el último clasificado contra el Castros por 2 goles a 0 y al final bueno pues la diferencia se sigue quedando en unos yo creo que casi insalvables 14 puntos a estas alturas de temporada yo creo que se podría dar casi por ascendido al Llaranes pero evidentemente su técnico Jorge del Bosque no estará nada de acuerdo conmigo el resto de los resultados de la jornada son los siguientes Gozón 2, Castros 0 Luarca 5 Hispano 0 Llanes 3 Barcia 2 Bosco 2 Muros 1 Real Tapia 2 Poderes 2 Nacria 1 Solas 3 Vegadense 0 La Fresneda 0 Lacaria 3 Miranda 2 Treviense 3 Puerto Vega 1 con estos resultados líder sigue siendo como digo el Llanes 57 puntazos con 43 del Gozón a 14 a 3 puntos del Gozón está Luarca que tiene 40 con 39 Viena Real Tapia con 37 el Treviense todos ellos con opciones reales de meterse ahí en playoff luego un poquitín más abajo ya viene el Muros Balampié con 33 Poderes y la Caridad con 32 con 31 la Fresneda de Barcia con 29 el Hispano y el Vegadense con 27 el Puerto Vega con 26 el Bosco y el Narcea que están 7 puntos por encima del descenso que ahora mismo marca el Salas con una importantísima victoria en Narcea y que por lo menos se queda ahí a 7 puntos no se descuelga de haber ganado al Narcea al Salas pues se quedarían se quedaría a 10 puntos del descenso con lo cual sería una reta importante perdida con lo cual el Salas pues se mantiene con vida después de esa victoria en Narcea y que queda como digo a 7 puntos del Narcea precisamente que marca la salvación Salas 19 con 16 el Miranda y eso sí ya desahuciado está el Castros que tiene 8 puntos y que está estaría ahora mismo a casi 20 puntos de la salvación no ahora mismo casi a 18 puntos de la salvación vamos ya a ver lo que pasó en segunda regional con los marcadores con toda la jornada disputada con normalidad aquí no hubo ninguna suspensión en el grupo primero los siguientes resultados colegio de año 1 estudiantes 8 Versalles 2 San Estelón 1 Asunción 1 Atlético de Camoche 0 Rayo Villalegre 5 La Calzada 2 Abueño 1 Quintueles 2 Pillarno 1 Rayo Gijones 0 y CRSB 2 Codema 1 con estos resultados el líder es el Quintueles que tiene 38 puntos 36 para estudiantes de Cabanillas con 29 el Atlético de Camoche con 28 puntos el Rayo Villalegre todos ellos con posibilidades también el Versalles y la Asunción que tienen 26 puntos grupo segundo estos son los resultados Rosal 3 de la Corredoria 1 San Esteban 2 Soto el Barco 0 Boal 9 Grisú 0 Mina subido 3 San Juan de la Caliza 0 Navia 2 Racing de Plavia 2 Brujoan 1 Juventud Estadio 2 Coba B 0 Marino de Cudillero 1 con estos resultados líderes el Rosal con 39 puntos 37 segundos el Boal con 36 el Marino de Cudillero con 34 todavía con esperanzas ahí el Grujoan que como digo está en la cuarta plaza en el Grupo Tercero pues se enfrentaban ahí los dos primeros el Europa de Nava y el Independiente el primero contra el Tercero quiero decir y vencía el Europa de Nava con lo cual es más líder el Europa de Nava ahora mismo después de esta jornada que también perdió el Siero B con lo cual se convierte en líder otra vez el Europa de Nava quiero decir porque estaba comandando la tabla Siero B perdió gana el Europa de Nava lo adelanta y el Independiente el Lieres sigue quedando tercero aunque viene por detrás el Sariego con una una mano de hierro una importante goleada después de vencer por 7 goles a 0 Santa Marina vamos a ver ya todos los resultados que son los siguientes Llanera B 5 Berrón B 3 Santiago de Ayer 1 Lídico Sierra 2 Sariego 7 Santa Marina 0 Europa de Nava 3 Independiente el Lieres 1 Riosa 3 Llenense B 1 Canicas 1 Condal B 2 Sierra B 1 San Jorge 4 con estos resultados Líder como digo es el Europa de Nava que tiene 33 puntos con 31 el Sierra B 29 Independiente el Lieres y Sariego y con posibilidades los que están ahí detrás el Condal B que tiene 27 y el San Jorge que tiene también 27 puntos con lo cual todos ellos pueden votar a esa tercera plaza y con este repaso que hemos hecho nada más por hoy ya saben que los esperamos mañana martes a las 9 de la noche aquí en el Pelotazo en las Asturias Televisión hasta entonces no me falle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!